Gaviota se entera de que los recolectores no quieren volver a la hacienda de los Vallejo. Luego Lucrecia le dice a Paula y a Lucía que tienen que hablar con la asociación de cafeteros para que saquen urgente a esa mujer de allá, o sea Gaviota. Sebastián está muy preocupado y le dice a su trabajador que tiene que ir a buscar a los recolectores porque ellos tienen que estar a primera hora recogiendo el café. Gaviota está reunida con los recolectores y le dice a su mamá que viene quien llegó, que llegó Sebastián. Lucrecia le pregunta a Iván que qué va a hacer con Marcia y le dice que quiere que le diga a la prensa que él nunca pensó casarse con ella y que todo fue una farsa. Sebastián le dice a Gaviota que quiere que pare de mostrarle a él a la gente como un monstruo y Gaviota le dice que tal este ya le dio sentimentalismo. Lucía le dice a sus papás que no soporta a Sebastián y que se quiere separar de él.